Gracias. En Guasamara Cuisine, la casa del aguacate relleno, contamos con servicio de delivery y carry out. Disfruta de nuestros sabrosos platos llamando al 787-957-9840. Oye, mira, si tienes talento para bailar, eres divertido y te gusta el deporte, llegó la oportunidad, inscríbete en Scantin, telemundo, arroba, nbcuni.com y podría ganar hasta 300 mil dólares. Feliz cumpleaños a Cisa, que cumple 83 años del barrio La Fermina, de mi barrio Las Piedras. Feliz cumpleaños, Cisa. Ella no se pierde el show. Venimos rápido, mucho dinero. Esto es Puerto Rico Gana. Sola, muchacha, te dice, abusadora, ay, Lola, porque baila sola. Lola.